Geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias revisaron seis deslizamientos que se produjeron en la zona conocida como Kilómetro 1 en Golfito tras las lluvias del fin de semana y que ocasionaron daños en varios puntos de este cantón de la zona sur. Además, se revisaron junto con la asada de Golfito todo lo que tiene que ver con el suministro de agua para el casco central y donde hasta el momento trabaja con normalidad. En Viquillas de Golfito también ya se sustituyó una tubería que estaba afectada. Y así otros puntos también los trabajos continúan. Y es que la Comisión Nacional de Emergencias sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con los deslizamientos que se produjeron. Realizar la inspección de campo de ocho puntos de deslizamientos que han afectado principalmente este cantón. La maquinaria de la Comisión Nacional de Emergencias que ha sido contratada se encuentra realizando la rehabilitación de algunas de estas rutas que se dieron afectadas por los deslizamientos. El presidente de la Comisión dejó claro que ellos permanecerán con todo el apoyo a esta zona hasta que todo quede solucionado para las personas afectadas. Se va a mantener hasta restituir los servicios que han sido afectados y que necesita nuestra población restablecer para continuar con sus actividades normales. En el kilómetro 31 cerca de Río Claro, donde se produjo el hundimiento, el paso sigue abierto pero de manera regulada.